La madre Teresa es Juanesa, después, cuando nace, es Salvaña. Luego llegan a la guerra de los Alcáñez, a la guerra mundial, y pertenece a Yugoslavia, a la India. Y entonces, justamente, ella es una hermana de Loreto, que está muy superfeliz. En la clase de las clases ahí, ya las alumnas la tienen muchísimo cariño, ya es directora del colegio como con 35 años, aprende el indi y el bengalí rápidamente. Las fotos, como ya empieza la guerra mundial, pues justamente los indios vinieron a Europa a la guerra. Es una exposición creada por las misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, para el centenario de la madre y para la beatificación. Y luego ha estado presente en todas las jornadas mundiales de la juventud. Y en España la vimos por primera vez en el 2011, cuando vino el Papa Benedicto XVI. Entonces, desde ese momento, ha ido por varias ciudades donde nos van llamando. En este momento, yo creo que Medina del Campo es la número 30 o 31 de los lugares. Y es una exposición, no para saber más de la madre Teresa, sino es para nosotros meditar un poco las frases, meditar el Evangelio y reflexionar qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo queremos hacer, cómo queremos ayudar al que tenemos más cerca. El objetivo de la exposición es conocer más a Jesús. Si nosotros le conocemos más a Jesús, pues entonces le amaremos más y amaremos más al que tenemos a nuestro lado, que es la persona que es el que tenemos que darle nuestro cariño, nuestra atención, nuestro tiempo. Porque esa persona que te llama, esa persona que está compañero de tu trabajo, que esté pasándole un momento mal, pues lo que nosotros él necesita nada más es alguien que le dé su hombro, para él desahogarse. Y entonces, esta exposición se compone de textos y de fotografías. Los textos son todo frases de la madre Teresa, son frases del Evangelio, y luego las fotografías son todo fotografías de toda la obra de la madre. Toda la exposición es una preciosa catequesis. Y luego, además de los textos, pues tenemos la habitación de la madre Teresa, que es una réplica a la que tenemos en Calcuta. Y es un poco con las mismas medidas, por eso tenemos unos que hemos traído como unos paneles, para hacer las medidas exactas y un poco todo lo más parecido. Luego también hay una pequeña sala de oración, que es una copia a las iglesias, capillas, que tienen las misioneras de la caridad, que solamente tienen un Cristo, una Virgen de Fátima y un cartel que pone Tengo sed. Pues justamente, digamos, todo el carisma de la madre Teresa. Jesús tiene sed de nuestro amor y nosotros tenemos que saciar. Lo que queremos más es que nos hagamos unas palabras nosotros, para que justamente cambiemos un poco de vida y demos un poco de amor. El mensaje de la madre Teresa es que hacer las cosas de la vida cotidiana, si estás barriendo, barrer bien, si trabajas, trabajar bien, si estás estudiando, estudiar bien, hacer las cosas cotidianas, hacerlas bien, con un amor intenso. Si tú pones amor en todo lo que vas haciendo, que son justamente para tu familia, para tus amigos, etc., pues eso es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!